Comencé con el trailer, hace 19 años atrás. En el 99 comenzó toda esta campaña y ya llevamos casi 145.000 pacientes atendidas. Fundamentalmente radica en que la gente tomó más conciencia y la detección es más temprana justamente por eso, porque gracias a ustedes, o sea a los medios que informan y participan de la información justamente, la gente toma más conciencia, se acerca, se hace los estudios y se puede detectar más tempranamente el cáncer de mama. La idea de la mamografía es detectarlo cuando aún no se palpa, no cuando ya lo palpamos y ya pasó bastante tiempo. De todas formas, si alguien se palpa y pasó tiempo, no tiene que dejar de hacerse el estudio, porque es también muy importante. Pero el motivo principal, el objetivo de la mamografía es detectarlo a tiempo, cuando clínicamente está oculto. La gente se acerca porque es un estudio muy importante para hacer y que particular es muy caro, así que, bueno, por suerte lo saben y lo aprovechan. Es totalmente gratuito, siempre que tenga los requisitos de 40 a 65 años, que no esté amamantando, que no tenga prótesis mamarias, que no tenga obra social particularmente. En esa franja de edades es la mayor incidencia de cáncer de mama. Fuera de ese rango, hay mucha menos probabilidad de contraer la enfermedad. Por eso es que se hace en ese rango.